Cuando te vi aquella vez, en tus ojos me enamoré Sentí el ansia en tu mirar, quien como tú pudiera amar Te quiero mi amor, como la luz en soledad Donde el silencio no se va, así trajiste tu amor Y tu mirada no soñó Siempre mirando hacia atrás, aquella fuerza que me llamas Y la amargura se quemó, aquella imagen de un adiós Te estoy buscando en mi soñar, solo tu sombra se quedará Quiero sentirte junto a mí, que estás tan lejos de aquí Te quiero mi amor, como la luz en soledad Donde el silencio no se va, así trajiste tu amor Y tu mirada no soñó, siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me llamas Y la amargura se llevó, aquella imagen de un adiós Y la amargura se quemó, que estás tan lejos de aquí Tu amor, tu amor, tu mirada no soñó Y tu mirada no soñó, siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me llamas Aquella fuerza que me llamas Y la amargura se llevó, aquella imagen de un adiós Quebra se quebra ¿Qué pretendes que me llamas